Este es un mundo fascinante, nuevo, que tiene muchísimo potencial, pero que también hay que utilizar con sentido común y bajo un marco de trabajo claro. Volvemos, voy a repetir un poquito lo que hablamos de células. Las células son la unidad mínima de vida, son los bloques de construcción para todo tejido. Las células requieren comunicación unas con las otras. Así es como viven. Y cómo se comunican a través de vesículas secretadas por una que contacta con la otra. Es importante que secretan también matriz extracelular constantemente. La matriz extracelular está formada por colágeno, ácido delurónico, elastina, etc. Los exosomas son vesículas, microvesículas. De hecho, descubrieron o se identificaron realmente en trabajos que estaban haciendo con plaquetas y con glóbulos rojos. Todas las células producen exosomas porque todas las células necesitan comunicarse unas con las otras. ¿Qué pasa? Que inicialmente no se les dio importancia a estas vesículas porque se consideraban que eran detritos celulares. O sea que era la célula desechando desechos ya del metabolismo celular y que no tenían ninguna importancia real. Luego se descubrió que estas vesículas son capaces de transportar ARN mensajeros y micro ARN entre una célula y la otra. O sea, ayudan a la comunicación, son el medio por el cual una célula se comunica con la otra. A mí me gusta llamarlas que son el DHL de las células. Inicialmente el efecto paracrino de las células mesenquimales se consideraba como la célula mesenquimal liberando factores de crecimiento hacia la matriz extracelular y que los factores de crecimiento de estos o estas citoquinas eran absorbidos por las células del nicho. Nuestra maquinaria es mucho más perfecta que eso. Esa idea del efecto paracrino es como el correo regular lleva las cartas en el buzón afuera. DHL toca la puerta y se asegura que la carga entró y te hace firmar. Esos son los exosomas. Los exosomas son el DHL. O sea, toda la carga de proteínas y de información genética que llevan, información de ARN, que se aseguran que entra en la célula. ¿Por qué? Porque estas vesículas tienen una membrana bilípida similar a la membrana bilípida de la célula y además tienen algo que se llama tetraspanings, que son los factores identificadores, que son proteínas de membrana. Como mismo las células tienen proteínas de membrana, los exosomas también lo tienen. A través de esas proteínas es que se pedan a la membrana de la célula diana y liberan su cargo adentro del citoplasma de la célula diana. O sea, es un método muy efectivo de comunicación entre las células. Esta es la forma en que las células fabrica exosomas. Comienza con un endosoma, o sea, una ampolla dentro del citoplasma y ese endosoma es producido por el retículo endoplasmático. Estamos regresando a primer y segundo año de medicina. Así, dolorosamente, pero regresa ese conocimiento. El retículo endoplasmico crea el endosoma, digamos la ampolla y ahí la célula va introduciendo en esa ampolla todos los factores de comunicación que quiere transmitir hacia otras células y se va empujando que lo que se llama micro vesícula. El endosoma se convierte, ya cuando tiene cargo, se convierte en una micro vesícula que cuando se libera es un exosoma que miden aproximadamente 200 nanómetros. O sea, son sumamente pequeñas. Pero esta es la manera en que todas las células producen vesículas de comunicación y estos exosomas cuando se liberan, se pegan a la membrana de la célula diana que absorbe, que recibe todo ese cargo en su citoplasma. Déjame regresar. Estos son diferentes tipos de micro vesícula que hay. ¿Y por qué es importante esto? Porque un producto puro de exosomas es difícil y caro de obtener. La mayoría de los productos de exosomas que hay son lo que le llaman Condition Cell Media, es el medio celular condicionado, que es el medio celular que contiene todos los tipos de vesícula, no solamente una. Para identificar los exosomas, ahora voy a hablar un poquito más de eso, se utiliza un equipamiento extraordinariamente caro. Dos o tres equipos que son. De hecho, para obtener exclusivamente pellets de exosomas, se utiliza una ultracentrifugadora bastante compleja. Estos son los tamaños que tiene cada micro vesícula. ¿Y qué significan? O sea, el origen de los exosomas es una ampolla dentro del citoplasma y se libera a través de apertura de la membrana celular y se recibe a través de la apertura de la membrana celular de la célula diana. Las micro vesículas son fragmentos de membrana celular y los cuerpos apoptóticos. Bueno, ya sabemos que es el resultado de hacer una ampolla de la membrana de una célula apoptótica. Hay varias condiciones, volvemos a lo mismo. El tema de la edad es recurrente y el tema de las condiciones de salud de esta célula es un tema recurrente. El premio Nobel de Medicina del año 2013 se hizo por el descubrimiento de los pathways, los caminos por los cuales se regula el tráfico de vesícula entre células y células. Y las condiciones que afectan la producción de exosomas están determinadas por la edad, por el tipo de medicamento que está este paciente, por el estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Por eso siempre las células más jóvenes son mejores. Hay aproximadamente 700 proteínas identificadas en las micro vesículas de la médula ósea, de las células madre mesenquimales de la médula ósea. Hay más de 200 transcripciones de ARN mensajero que se encuentran en las células mesenquimales en general y hay también gran cantidad de micro ARN que son reguladores de el comportamiento de la codificación de proteínas en todas las células. Todo esto es lo que contiene un exosoma. Proteínas de los que le llaman de golpe de calor, no sé si se llaman así en español, el heat shock protein. Las proteínas de transmembrana que son las tetraspanin, estos son los clústeres de diferenciación que identifican que hay exosomas. Si la citometría de flujo tenemos esto, hay exosomas. O sea, si en una muestra de célula de medio celular condicionado se miden estos por citometría de flujo, tienes exosomas. Y realmente es gran cantidad de ácidos nucleos nucleicos lípidos y dentro de cada uno de estos exosomas hay, si provienen de células mesenquimales, hay gran cantidad de citoquinas y factores de crecimiento. Este es un estudio que se hizo en el 2012 cuando se empezaron a estudiar en el laboratorio, a trabajar en el laboratorio los exosomas y encontraron que las micro vesículas derivadas de células endoteliales podían activar angiogénesis en los tejidos en los tejidos a través de la liberación de exosomas que contienen factor de crecimiento básculo endotelial, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, etcétera. Todos esos factores de crecimiento producidos por las células endoteliales se liberan en exosomas o depende también de qué célula estamos cultivando, es la calidad y la cantidad de exosomas que vamos a obtener. ¿Cómo se obtienen los exosomas? Esta es parte de ese estudio también. ¿Cómo se obtienen los exosomas? Básicamente en un cultivo de células mesenquimales cuando hay cierta cantidad y para obtener exosomas se cultivan en unos multiniveles, son unos frascos de cultivos multiniveles, son una caja así, entonces tienen gran cantidad de células cultivándose, lo que se le produce es estrés o cuando estas células confluyen, quiere decir que se pegan una a la otra, comienzan a liberar sus exosomas porque se activaron o si se les cambian las condiciones de cultivo, ya sea, de hecho ya están tratando de, de hacer un producto de esosomas más, más dirigido hacia el objetivo que queremos lograr, o sea, si se le baja el nivel de oxígeno, se aumenta el nivel de CO2 en el cultivo, pues hay mayor cantidad de liberación de factor de crecimiento básculo endotelial. Si queremos, hay un medio de cultivo específico que se utiliza, que es propietario, propietario de Cellgenic, que produce exosomas con gran cantidad de ácido hialurónico y colágeno. Entonces, por eso es muy efectivo para estética este tipo de exosomas y para tratamiento de enfermedades articulares. De esta es la manera que se contaba, estas células de cultivos que están en cultivo, se les cambia la, se les cambia el medio de cultivo, se les cambian las condiciones de cultivo, se estresan de alguna manera y ellas comienzan a liberar esas microvesículas hacia el medio de cultivo. Ese medio de cultivo se obtiene, se ultracentrifuga y se separan las microvesículas. Ya ahí también, cuando hay laboratorios que lo hacen muy exquisito, que hacen después citometría de flujo y separan los exosomas del resto de las otras microvesículas. Hay productos que tienen nada más el medio celular condicionado y tienen restos de otras microvesículas que realmente no son significativas, no afectan la efectividad del tratamiento, del uso de los exosomas, porque tienen otras microvesículas que realmente no son significativas para nada. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué medio funcionan los exosomas? Esta célula, esta es la célula mesenquimal y puede funcionar, puede actuar sobre la célula dañada a través de estimulación directa, porque se están tocando una con otra y le está entregando los exosomas por vía directa, por transferencia de receptores, o sea, con cambiarle el comportamiento a esta célula para producirle un receptor en la membrana que la ayude a adquirir una proteína específica o señalar a una célula específica a través de la la liberación de proteínas y a través de la transferencia de información genética o ARN mensajeros o micro ARN. El método más común de obtención, como les decía, es ultracentrifugación. Ahora, para identificar exclusivamente los exosomas se utiliza microscopía electrónica de barrido y el atomic microscope, que es el que decía que son como medio millón de dólares lo que cuesta. Y lo más simple es hacer la citometría de flujo y medir las tetraspanen que hay. Es un ejemplo de los estudios que se hacen para caracterización de las microvesículas. Y este es uno ya de los primeros estudios en aplicaciones, ya practicando en aplicaciones clínicas. Los exosomas obtenidos de cultivos de células de sangre de cordón umbilical, aceleraron la cicatrización de heridas cutáneas a través de promoción de angiogénesis y activación, aumento de la actividad de fibroblastos. O sea, ya estamos en el punto donde se están haciendo estudios clínicos de importancia. El producto que nosotros producimos se basa en la producción, en la estimulación de la producción de colágeno, ácido hialurónico y condoitín sulfate y factores de crecimiento que son básicos y son factores tróficos. O sea, exquisitamente se trata de que estas células produzcan esta cantidad para el producto. Aquí se hizo una comparación y esta comparación se hizo en el laboratorio de Cellgenic. Todo lo que dice U es obtenido de cordón umbilical y todo lo que dice B es obtenido de médula ósea. Como ven, las concentraciones, los picogramos por mililitros de factores de crecimiento cambian bastante entre uno y el otro. Esto es el estándar de lo que se está buscando que haya en el producto. Toda la cantidad de factores de crecimiento y citoquinas y colágeno, ácido hialurónico, etcétera. La mayor, las usos más comunes en cuidado de heridas, ortopédicos y cosméticos para caída del cabello, crecimiento del cabello. Esto es lo más interesante que yo he leído en relación con exosomas. En cultivo, realmente. Exosomas altamente purificados, o sea, solamente los exosomas producidos por células mesenquimales de gelatina de Wharton, cambian los fenotipos de las células senescentes en cultivo. O sea, ya estamos hablando de potencial de antienvejecimiento serio. Las células jóvenes producen más exosomas de forma más eficiente. Y los mecanismos de liberación de cultivo de una célula más vieja se reducen considerablemente. Estos son pacientes que hemos hecho, que hemos estado tratando de practicar con los exosomas. Este paciente lo tratamos hace dos años. Esto fue una rosácea, un flare-up de rosácea. Se le hizo la inyección intradérmica y a las 24 horas la rosácea había clareado significativamente. Este fue un hallazgo realmente. Este fue un niño que se trató en Cancún y se estaba tratando. El niño tiene vitíligo, pero además tiene autismo. Y entonces se estaba tratando por autismo y le hicieron infusión endovenosa como seguimiento de exosomas. Y encontraron a los tres meses, evidentemente ahí había melanocito vivo todavía en esa placa de descoloración. Pero empezó a repigmentar algunas áreas. No, no, realmente no ha tenido mayor significación clínica que esas manchitas. El niño realmente no mejoró, pero sí significa que hay algo que los exosomas realmente llegaron allí y afectaron los melanocitos que estaban vivos aún. Este señor se quemó y estos fueron exosomas en spray. No se inyectó nunca. Y en dos meses no había. Ni perpigmentación, ni cicatrices, ni cicatrices, ni despigmentación. Y este soy yo. A lo que decía estrogénica y se utilizaron exosomas inyectados intradérmicos 0.1 cada centímetro cuadrado. Y eso fue dos meses después. Tenía que haber continuado haciéndolo, pero me dolió demasiado y no lo hice más. Porque el exosoma produce, cuando es inyectado localmente, produce una reacción de dolor local por aproximadamente unos 15 días. Y sobre todo en el cuero cabelludo es muy desagradable, cuando se toca la cabeza y le duele. Pero sí, es sumamente efectivo, la verdad. Este es el producto que tenemos acá, de hecho. Esta es la forma en que les llega a la oficina. En hielo seco. Llega en esta caja, sí. Y bueno, lo tengo ahí atrás. El vial, voy a agarrar uno rapidito, para que lo vean. Lo bueno de este producto es que, como son exosomas, no son células, es más flexible para mezclarlo con diferentes productos. Con plasma rico en plaqueta, con suero o con simple salina. Los viales traen 1.5 mililitros y traen 50 billones de exosomas. Estos pequeños sobrecitos vienen junto con la caracterización, ya que tienen el vial con el número de lote, etc. Entonces, esto nos llega así, viene en hielo seco. Lo sujetamos en la mano por aproximadamente 3 minutos y se descongela. No hay que hacer gran cosa. Déjame devolverlos a su sitio. Acá hay 1.5, lo puedes tomar en una jeringuilla de 3 que contenga 1.5 de solución salina y ya tienes 3 mililitros para inyectar. Los regreso a su sitio. Cada orden de exosomas viene con esta información y un paquete con la siguiente información y todos los protocolos de cómo se va a diluir, cuál es la técnica de descongelación, la dilución, etc. La preparación y la mezcla. Hay videos respecto a esto que normalmente con la orden de exosomas pues se les mandan todos los videos. Normalmente tienes la opción de diluir el producto en solución salina. Lo único que le vas a estar es añadiendo volumen. Por ejemplo, inyectar 1.5 en unas rodillas. Realmente necesitamos un poquito más. De repente, 3 mililitros para diluirlo. Si vamos a inyectar cabello, lo que tienes es un mililitro. Te va a ser muy difícil distribuirlo. Si tienes 5 mililitros de plasma rico en plaqueta, pues lo mezclas con plasma rico en plaqueta o con simple salina. Si vamos a inyectar en un área de la cara o en una herida, es mejor tener un poco más de volumen. Siempre vamos a tener la misma cantidad de exosomas. ¿En cualquier caso inyecta va a generar dolor? Va a generar dolor. Pero especialmente, yo no me han reportado tanto dolor en la cara. De hecho, a mí no me ha molestado tanto. Yo me lo he puesto en la cara unas cuantas veces. No me ha molestado tanto en la cara como me ha molestado en el cabello. En el cuero cabelludo. Le tenemos que comentar algo. Sí, sí, sí. ¿Se va a quitar dentro de 15 días? Nada más decirle que... A ver, es que la belleza cuesta. No, pero además, los exosomas producen... Todas las inyecciones de células producen una reacción inflamatoria. Indudablemente. La inyección de exosomas en el cuero cabelludo, yo he encontrado que la mayoría de los pacientes reportan que es también dolor cuando se tocan, cuando se peinan. Hay un tema de irritación. Intraarticular, realmente han tenido la molestia. No hay diferencias en el tiempo de inflamación y dolor de la inyección de exosomas con la inyección de plasma rico en plaquetas o con la inyección de células directamente. Pero sí en cuero cabelludo, la gente comenta que... Inclusive, que hay más dolor. Inclusive, la reacción similar a la transfusión, cuando el exosoma se pone bien dovenoso, existe, pero no es ni remotamente tan robusta como puede ser cuando se están inyectando células de adonante. Normalmente se diluyen en 100 mililitros de salina y se pueden hacer vía bolo, inyectado lentamente o se puede poner a correr en un ID. Se pueden obtener factores de crecimiento, factores de crecimiento también para ponerlo bien dovenoso o se pueden poner puros. Esta es administración a través de micro... micro needle. No es mi favorita cosa en el mundo, realmente. Me parece que hay mucho riesgo de perder producto y de que no vaya a llegar a la profundidad necesaria. Normalmente funciona mejor cuando ha habido un peeling en el transcurso de una semana, 10 días antes. Pero lo ideal, realmente, en los exosomas es la inyección intradérmica. Es lo que mejor funciona. Para tratamiento de cicatrices, para heridas, para estética, siempre es mejor vía inyección intradérmica. Para restauración del cabello, se mezcla. Lo ideal es alternarlo con plasma rico en plaqueta. Esta fue una paciente, esto es cortesía de la doctora Silvina Pastrana en Buenos Aires. Tratamiento de cicatrices de acné. Tenía la paciente también un poco de acné activo y se corrigió. Es el estándar, de hecho, con los exosomas, lo único que hacemos, seguimos el mismo protocolo, lo único que no lo hacemos con los 200 millones de células mesenquimales. Se le hace la foto, se hace la medición, se hace el debridamiento quirúrgico si fuera necesario. Y en el cuidado de heridas sí recomendamos altamente la mezcla con plasma rico en plaqueta y alternar las sesiones de plasma rico en plaqueta y la mezcla de exosoma. El Allograft es la mezcla de exosoma con gel de plasma rico en plaqueta que se le pone también encima de las heridas y el protocolo es dejarlo con un vendaje oclusivo por dos, tres días y luego se remueve el vendaje oclusivo y se vuelve a hacer una inyección. Y se sigue el paciente entre 10 a 15 días y se van sacando fotos de las heridas. Se puede usar plasma rico en plaqueta mezclado con exosomas más que nada mezclado con plasma rico en plaquetas y el protocolo es una inyección de exosomas mezclado con plasma rico en plaquetas y después follow up una vez al mes con plasma rico en plaquetas. Previo ultrasonido dople y seguimiento con ultrasonido dople y además con la forma de difusión internacional de difusión eréctil. Es la misma técnica de inyección vía intra cavernosa es un producto muy fluido se puede inyectar con una aguja 27 de media pulgada con media pulgada estamos dentro de los cavernosos y no hay riesgo de perforación uretral o alguna cosa así. El XX shot que le llaman es inyección de exosomas ya este necesita menos volumen usualmente no se mezcla con plasma rico en plaquetas sino que el seguimiento se hace con plasma rico en plaquetas inyección a ambos lados del clítoris y en el punto G porque el volumen que lleva es muy poco lo diluyas con 0.5 de salina tienes 1.5 entonces vas a inyectar 0.5 y 0.5 a los lados del clítoris y uno en el punto G ahora para rejuvenecimiento vaginal es diferente mujeres perimenopáusicas con resequedad vaginal entonces si se mezcla con plasma rico en plaquetas se pone un espéculo y se inyecta en la pared vaginal normalmente para rejuvenecimiento vaginal usamos un vial y a los dos meses otro vial de exosoma o sea 50 millones con plasma rico en plaquetas y a los dos meses otros 50 millones con plasma rico en plaquetas y se combina con el XX shot y eso da como resultado mujeres muy felices esta diapositiva me hicieron hacerla un día porque la pregunta siempre es ¿en qué paciente uso autólogo? ¿en qué paciente uso alogénicos? ¿en qué paciente me va mejor para cuidados de herida? ¿qué escojo para cuidados de herida? ¿qué escojo para estética? entonces le dimos puntos a cada uno por ejemplo para pérdida de cabello el número uno la opción número uno siempre es el uso de células mesenquimales de donante o uso de progenitores de cabello esos son las los tratamientos de elección acá en su perdón déjame ver si aquí está acá en su maletica tienen un folleto acerca de una máquina que se llama G-Cell ¿dónde está él? aquí hay una que se las puedo mostrar si él me da permiso si el dueño me da permiso ah, mírate aquí después la muestro si me dejas mostrarle los kits esta máquina es utiliza micro fracturación del tejido utiliza hay un kit para tejido adiposo y uso facial y hay un kit para cabello el kit para cabello lleva funciones biopsias de punción tres muestras de biopsias de punción de el área occipital o temporal donde sabemos que estas estos folículos pilosos tienen una genética completamente diferente a los del frente y produce una micro fracturación del tejido y obtención de los progenitores locales de esta área cuando se mezcla con plasma rico en plaquetas y se inyecta de forma localizada se obtienen resultados sumamente exitosos con esta máquina o sea, número uno sería el uso de células mesenquimales de donante o la técnica de G-Cell número dos, utilizar células de adiposo ahora, el PRP siempre es bueno pero el PRP lo que reduce la caída del cabello no hace que salga cabello y siempre la mezcla de PRP con exosoma es positiva se le puede añadir a todas exosoma o se puede hacer la mezcla de plasma rico en plaquetas más exosoma para cicatrices tenemos número uno las células mesenquimales realmente esto es el número uno las células mesenquimales cultivadas y expandidas por qué porque son más porque son más jóvenes porque están más listas para trabajar tenemos más volumen para trabajar tenemos más posibilidades más flexibilidad de áreas de inyección, etc. y las células autólogas de tejido adiposo se pueden utilizar y se escogen por ejemplo, cuando se están haciendo megaliposucciones y se va a hacer una lipotransferencia se obtienen las células de ese tejido adiposo que se obtuvo y se mezclan para la lipotransferencia y esa es la primera opción así se puede ir leyendo la tabla esto era tuyo, ¿cierto? te lo devuelvo como decía al principio tienen un cupón repito lo del comercial que tengo que repetir por acá lo tienen tiene un QR code que los lleva a un website donde es un código de descuento para la compra de exosomas preguntas acerca de todo lo que hemos hablado hasta ahora son 700 dólares por ahí tengo que verificar 50 billones billones en una diapositiva doctora se comentan los exosomas altamente purificados ¿esos altamente purificados son centrifugados o son obtenidos a través de celas magnéticas o filtrados? son ultra centrifugados y separados por el atomic la centrifugada atom based centrifuge si los identifica completamente los no hace realmente terapéuticamente ninguna diferencia un producto del otro pero el exosoma altamente purificado es más un producto de laboratorio para investigación para que es realmente para tratamiento a nivel de consultorio la terapia ¿los exosomas planetas son iguales los exosomas hay dos tipos hay un exosoma que está dirigido para usos estéticos y para inyecciones locales en enfermedades, situaciones de ortopedia, osteomia articular, que son los exosomas que producen chondroitin sulfato, ácido hialurónico, etc. Estos están más manipulados para obtener esa cantidad. Ahora hay otro, el resto de los exosomas es estándar, lo que están produciendo la célula. Oh, absolutamente, sí. Lo único que estos están más manejados, más dirigidos a estética, más que nada. Células mesenquimales siempre son las mismas, lo único que varía es la fuente de donde las obtienen, pero siempre es la misma. ¿Preguntas más? Bueno, igual ahorita van a empezar a surgir. ¿Una más? Si tienes, a ver. Si tienes acceso a células mesenquimales, igual ahí tienes el protocolo de cómo se usan con células mesenquimales de donante. Siempre estas células mesenquimales de donante son la elección. Ahora, lo que lo cambia es el precio, lo que el paciente puede pagar también, desgraciadamente. Hoy van a ver en el laboratorio la razón por la cual estos productos son caros. Porque llevan asociado un equipamiento y un trabajo impresionante. Además, nada más para encontrar un don, un donante de calidad. Eso ya, y esto lo va a, si les va a hablar Carla de esto, es un trabajo exhaustivo. O sea, todo, todo. Identificar a alguien que puede ser donante es, es muy complicado. Ya va a empezar por ahí. Más el resto de lo caro que es correr un laboratorio. En fin, lo que lo cambia es eso, que el paciente pueda o no pueda accesar las células mesenquimales de donante. Ahora, o que rehúse, que los hay, pacientes que rehúsen a ponerse material alogénico. Entonces, ya, si es un paciente de menos de 60 años, médula ósea es de elección. Médula ósea fresca, autóloga, es de elección. Si es un paciente de más de 60 años, entonces tienes la opción de adiposo o tienes la opción de plasma rico en plaquetas con exosoma. Esa es más o menos como van las combinaciones. ¿No tienen ustedes o tienen algún protocolo para lo del crecimiento ovaricular? Yo no lo tengo. Ella está corriendo un estudio, pero sí es, lo que puedo es compartir el contacto de la doctora de Guadalajara. Ella no está poniendo estos son. Células mesenquimales de donante o médula ósea fresca es lo que está haciendo. ¿Cuánto tiempo tienes para inyectarla? Menos de una hora. Menos de una hora. O sea, estamos hablando de una muestra fresca de células que las sacaste de donde están felices y las pusiste en un medio extraño. Ya se estresan. Más si las dejas fuera de su medio y de su nicho, se empiezan a morir. Entonces tienes muchísimo menos viabilidad. O sea, la idea es sacar. Hay métodos que se utilizan. Hay un tipo de aguja que se utiliza que va sacando médula. O sea, va muy profundo en el hueso y va sacando médula fresca de cada área donde donde se mueve, saca médula fresca y hay agujas que se utilizan nada más una sola punción a media a mitad del hueso y entonces tienes que extraer mucho más volumen. O sea, en dependencia de la técnica que uses es la facilidad o la rapidez con la que vas a trabajar. Pero sí hay técnicas para obtener médula ósea fresca por centrifugación y hay técnicas de obtenerla sin tener que usar centrifugación. Y la idea es ya tener a la paciente lista o el paciente listo, digamos, si se va a hacer una inyección intraarticular o lo que sea, voltear al paciente y el mismo inyectar. Se utiliza vía endovenosa, pero nosotros preferimos la vía intraarterial, o sea, cateterización a la mesentérica inferior, que es lo más cerca que los intervencionistas se atrevan a llegar. Y igual se pueden poner vía endovenosa, o sea, el diabético está inflamado y estas células son antiinflamatorias. Que los resultados pueden variar definitivamente. Igualito cuando las pones vía intraarterial, de alguna manera igual van a pasar a la circulación. ¿Y por ejemplo, ahí cuánto es lo que se pasa normalmente? Se utilizan dos millones de células mesenquimales por kilo de peso. De todas maneras, ese es el protocolo nuestro. Tienen acceso ahora en la segunda sesión a el protocolo de la clínica Franklin. Que no sé cuán diferente es del nuestro, pero igual. Ah, que vienen primero tú y Julián y después viene el doctor que les va a contar. Entonces, perdón, el uso de células mesenquimales para la gestión de rejuvenecimiento. Una paciente que llega y sabe, ¿qué doctor? O sea, quiero empezar a rejuvenecer. Veo que ahí no está aplicado ni el cuerpo ni el rostro, ¿no? Pero igual tú le puedes aplicar a la paciente células madres y al final le cuentas va a tener algún... Absolutamente, absolutamente. De hecho, cuando estás aplicando, por ejemplo, células derivadas del tejido adiposo, les estás aplicando células mesenquimales. ¿Y ahí, por ejemplo, si te da protocolo, cómo sería la paciente? ¿Cada cuánto me las debo de estar poniendo? ¿Cuándo ir a aplicar mi medicina? Cada seis meses. ¿Y cuándo se lo aplicaría igual dos millones por kilo de peso? No, porque se lo vas a aplicar vía local. ¿Pero eso sería nexosoma? O le puedes aplicar células mesenquimales también. Es que nosotros no lo... realmente no lo pusieron ahí. Porque es como... exagerado. Tienes otras opciones que son mucho más prácticas y mucho más económicamente fáciles para... Pero si el dinero no es un problema, por supuesto, siempre... Siempre estas últimas son el uno para todos. Ok. Siguiendo las líneas de la cara que hicieron en serio. Como inyectas un plasma rico en plaquetas y un poquito más profundo, donde hay pérdida de volumen, el arco cigomático. ¿Y el que se aproxima lo con la... ¿O el que se aproxima lo con la... Las bajas... tú vas a... Depende de en cuanto tengas... Normalmente el producto nuestro son dos mililitros. En los cuales hay 200 millones. Entonces esos dos mililitros tú los puedes... Aumentar con salina. Ok. E inyectarlo. ¿Lo puedes mezclar con plasma o no te vas a casar? Lo podrías mezclar con plasma, pero... El plasma te funciona mejor si inyectaste las células... Y dentro de un mes le pones... Le pones el plasma. Eso es mucho más práctico. Mas no te vas a casar con Karen Smith... Y dentro de un mes... Gracias.